¿Qué es el monólogo? ¿Qué es el monólogo? En Huracán me salió mal todo, pero bueno, así es esto del fútbol, nosotros nos entregamos profesionalmente al máximo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que esto funcione y salió mucho peor de lo que pensamos. Así que voy a dar un paso al costado, agradezco a todos por la confianza, pero bueno, esa es la decisión que tomamos con el cuerpo técnico. Creemos que era un fruto huracán, hoy realmente siento que hicimos un daño porque no pudimos conseguir ningún objetivo de lo que teníamos planeado y la verdad que es ilusionante de parte nuestra, más que nada porque estamos en un club que amamos tanto, pero bueno, es nuestro trabajo, perder está dentro de las posibilidades y asumir esto como un fracaso, como una derrota que duele muchísimo y bueno, que insulte a tu gente en tu cancha es, a mí me duele doble, pero bueno, quiero disculpas, hicimos todo lo profesionalmente posible para revertirlo, pero no se dio y dejar bien claro que los jugadores dejaron todo en cada partido y si no ganamos porque realmente las cosas estaban puestas así. Así que...